Miren, miren, miren dónde anda Pantera Miren dónde anda Pantera Vamos a ver si lo llamo Ya se iba a ir y lo llamé y ahí viene ¿Qué pasó Panterita? ¿Qué pasó? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Te ibas? ¿Dónde ibas? Vamos a ponerte la comidita Vamos a ponerte la comidita ¿Dónde ibas? ¿Te ibas ahí? Si yo vengo llegando, oye ¿Para qué te ibas ahí? Yo vengo llegando Vamos a ponerle la comidita Panterita y el agua Miren qué bonito está Miren ese color Bueno, vamos a poner la comida y el agüita Bueno, vamos a poner la comida y el agüita Llega y el sal pedaño Me kü allowARRY Bueno, vamos a poner la comida Euro lo que tengo que hacer